Hola, bienvenido al canal. En el vídeo de hoy voy a enseñarte cómo puedes elaborar vino, pero además elaborarlo de tal manera que luego puedas comercializarlo, puedas venderlo sin tener ningún tipo de problema. Si eres seguidor del canal, ya sabes que hemos estado haciendo unos cuantos vídeos para enseñarte a elaborar tu propio vino en casa. Hacer vino no es nada complicado, basta conseguir unos pasos bastante simples y ni siquiera te hace falta tener unas herramientas o una bodega o un entorno especializado. Con simples aparatos de cocina y cuatro herramientas que cualquiera pueda hacerse con ellas, puedes elaborar un excelente vino en pequeños volúmenes en tu casa. Pero si lo que queremos es hacer un vino para luego poder venderlo, poder comercializarlo, llevarlo a restaurantes, a tiendas, a un distribuidor, incluso exportarlo, lo que quieras, eso ya es otro nivel, ahí se complica un poco. Y es que el sector del vino está llenísimo de burocracia, sí, así como lo oyes. De hecho, a los que trabajamos en el sector del vino es un auténtico calvario. Tenemos que hacer papeles por todo y es que la elaboración de vino y de cualquier bebida alcohólica está muy controlada. Elaborar alcohol no es como elaborar cualquier otro producto, ya que tiene impuestos especiales, tiene un especial seguimiento, hay que vigilar que no se haga ningún tipo de fraude con esta sustancia. Por ponerte un ejemplo, cualquiera puede adquirir o hacerse con un pequeño trozo de tierra y plantarlo de lo que quiera, ¿verdad? Si quieres plantar olivos, pues vas al vivero, compras olivos y los pones y te puedes hacer tu aceite. Si quieres plantar huerta, pues te haces una huerta en ese terreno sin ningún problema. Y si luego quieres comercializar, evidentemente tendrás que seguir las normas acorde al lugar, pero ya está. Lo que pasa es que para plantar viñedo, si el viñedo está destinado a la elaboración del vino, eso ya es otra historia. Ahí hay que hacerse con unos permisos de plantación. Esos permisos de plantación hay los que hay en el mundo, concretamente aquí en Europa, hay los que hay y no se generan más en principio. Entonces, yo solo podré plantar un viñedo si alguien en alguna parte arranca uno. La cantidad de viñedo está limitada. Por eso los derechos de plantación se compran y se venden. Sería algo así, entendámonos, como una licencia de taxi. Pero esto es solo un pequeño detalle. De hecho, toda la elaboración, desde el viñedo hasta la botella, está llena de pequeños detalles burocráticos, de normativas, de papeles, de inspecciones y demás que tienes que afrontar si quieres montártelo como un pequeño elaborador de vino. Por eso incluso existen gestorías del sector especializadas únicamente en la elaboración de vino o en la producción de uva para vino y la posterior elaboración y conversión hasta el producto final, que sería el vino en este caso. Pero existe una forma, al alcance de cualquiera, sencilla, de lidiar con toda esa montaña que puede suponer esta enorme cantidad de burocracia. Y además nos permite elaborar más volumen sin tener que hacer la inversión inicial, sin necesitar una bodega, sin necesitar la mayoría de herramientas, bombas, mangueras, depósitos y demás. Todo eso nos lo podemos ahorrar. Y eso es lo que he hecho yo este año y que he estado un poco grabando los pasos y demás para poder compartirlo contigo. Pues sí, atentos porque en este vídeo os voy a dar una idea que creo que a mucha gente le puede resultar sumamente útil y le puede servir para acabar de ver la manera en que realmente puede convertir esa cantidad de uvas de las que dispone, puede disponer, puede conseguir, cultiva o lo que sea, lo puede convertir fácilmente en vino. Resulta que hace unos meses un amigo que se dedica al cultivo de uva, un agricultor que cultiva una uva de calidad excelente, me pidió si podía echarle una mano elaborando vino. Él hace vino en su casa desde hace muchísimos años, de la forma tradicional, de la forma que lo hacen los agricultores. Además, un vino natural. Y además, esta persona pues elabora también algunos otros productos así en su casa, de manera que sus vecinos, jornaleros de la zona y demás, acuden a su casa a comprarle estos productos. Y él, desde siempre, tenía pues su vino casero de toda la vida. ¿Qué sucede? Que a la mayoría de gente ese vino no acaba de encajarle. Es muy distinto a lo que están acostumbrados a beber y a encontrar en las tiendas. Era un vino muy potente, con muchísima madera, con mucha barrica. La típica barrica que poco a poco se va vaciando y cuando empieza a vaciarse está todo muy bien, pero cuando queda poquito vino dentro ya empieza a picarse. Un vino de batalla, rural, que a mí me encanta, no me malinterpretes, pero que entiendo que la mayoría de gente pues no es lo que busca. Entonces me pidió ayuda para elaborar un poquito de vino, pero que fuera, digamos, de un perfil más comercial. Él me pidió un color brillante. En este caso, en un inicio me pedía un rosado, un vino rosado de un tono medio, de un color brillante, limpio, sobre todo aromático y muy limpio en aromas. Que no tuviera esos tonos, que no tuviera nada de barrica, que no tuviera madera, que fuera frutado, que fuera sencillo, pero eso, que fuera un vino como lo que estamos acostumbrados a comprar en las tiendas. Bueno, la verdad es que esos son los tipos de vino que yo hago muchísimo. No es el que más ilusión me hace, la verdad. Yo prefiero hacer vinos naturales, vinos más atrevidos, cosas un poco, bueno, jugando con otras teclas, pero, evidentemente, sé elaborar esos vinos porque lo hago en el día a día de mi trabajo y, bueno, sí, como no, decidí, pues, echarle una mano. Pero ya que iba a elaborar unos cuantos litros, lo mejor era que lo hiciera todo legalmente, formalmente, conforme a la norma, ¿no? Y que así pudiera vender sin ninguna preocupación en su casa o donde fuera, incluso llevarlo a tiendas. Si quiere embotellar unas cuantas botellas, lo podrá hacer. Hacerlo todo legal. ¿Y cómo le planteé? ¿Qué es lo que le planteé hacer? Bueno, pues, vayamos a una bodega que ya tienen toda esta infraestructura creada, que ya tienen las herramientas, que ya lo tienen todo, y vamos a pedirles que nos dejen colocar un depósito en sus instalaciones. De esa manera, la uva formalmente entra en esa bodega, y así es, o sea, la uva entra en esa bodega, ellos elaboran, aunque ahí estaba yo, elaborando junto con la empresa toda esa producción, y ya a partir de ahí, pues, todo el proceso se da en esa bodega y luego la bodega, cuando ya tiene el vino acabado, formalmente nos vende, ya sea el vino a granel, sea en backing box, sea en botellas, como ya hemos decidido, pero nos vende un vino acabado, completamente legal, que nosotros podemos comprar y volver a vender como si actuáramos como un distribuidor, como un mayorista, o lo que sea. Así que esa es la forma más sencilla de hacer un vino legal, conforme a la norma, ahorrándote toda la burocracia, que la hagan otros, que la haga una bodega, que no le va a costar ni muchísimo menos tanto trabajo como a un particular que se pone por primera vez, que ya tiene toda la infraestructura constituida, que ya tiene incluso por mano toda la burocracia, inspecciones y demás. Pero, ¿qué es lo bueno de todo esto? Y aquí va lo que creo que muchos de vosotros no sabéis, y es que existen bodegas que están especializadas en esto. Existen bodegas que elaboran lo que va a elaborar ahí otra gente. Estas bodegas pueden tener, según la zona, nombres específicos o no. Por ejemplo, aquí a veces se las ha conocido como viveros de bodegueros, viveros, vives de asallaristas, que se llama en catalán. Y son unas instalaciones que tienen algunos depósitos, que tienen sus aparatos de frío, que tienen sus bombas, sus filtros, sus mangueras, su personal incluso, su embotelladora. Y tú puedes ir ahí y decir, mira, me gustaría hacer un vino este año para mí. Pues hablas con ellos, te reservan un espacio. Puedes hablar si quieres hacer todo el proceso tú, si quieres que te ayuden, si necesitas asesoramiento, si no, si lo vas a hacer ecológico o si no, si lo quieres hacer de una forma o de otra. Todo eso se pacta y generalmente, como son negocios que ya trabajan de esta forma, te van a dar todas las facilidades del mundo, te van a ayudar muchísimo. Y además, una cosa muy buena de estos lugares, hay otra gente que está elaborando en tus mismas condiciones. Hay mucha gente empezando, mucha gente haciendo su primer vino, su segundo vino. En estos sitios suele haber muchos pequeños proyectos de gente que se hace el vino para sí mismo o que hace unas poquitas botellas. Y es una forma también de hacer un poco de red, de conocer a personas, de ayudarse mutuamente. Son unos lugares realmente interesantes. En algunos casos son bodegas que, por lo que sea, o les sobra espacio de instalaciones o su producción ha bajado los últimos años y están dispuestas a ofrecer estos servicios. Algunas lo ofrecen de forma más abierta, en otras se les puede preguntar. Si no conoces ninguna, pregunta a las bodegas que tengas alrededor de tu casa. Te puede sorprender alguna diciéndote que sí, que sin ningún problema, pues puedes elaborar ahí, te dejan un depósito, te dejan lo que haga falta. Al final se trata de pactar un precio que generalmente puede ser un precio por litro o puede ser un precio por litro y trabajo que se haga. Bueno, ahí ya cada uno pacta sus condiciones. Pero esta, en la que yo he elaborado este año, este vino, es un negocio que ya está 100% enfocado en esto. Mira, en esta zona donde vivimos existen dos. Hay básicamente dos opciones a las que podía acudir. Y en la denominación de origen que tenemos justo al lado, existe otra. O sea, tengo tres muy cercanas y luego bastantes bodegas en las que ellos siguen haciendo su producción, pero uno puede ir y hablar con ellos y se ve mucha gente a quien le dejan un espacio y demás. O sea que esto es una realidad probablemente más habitual de lo que te pienses. A la que nosotros hemos ido, se llama concretamente, se llama La Charmada. Y está en la denominación de origen Penedés. Es un lugar en el que, pues hay, ¿qué te diré yo? Entre 15 y 20 proyectos, la mayoría de ellos muy pequeñitos, de gente elaborando sus pequeños lotes de vino, vinos súper interesantes. La mayoría son vinos naturales, con prácticas agrícolas muy sostenibles, con elaboraciones que tienen una mínima intervención. Bueno, un sitio, como te digo, realmente muy chulo y muy interesante. Entonces, ahí, concretamente en este, ¿qué te piden? Pues algo muy básico. El depósito. Donde tú vas a elaborar, pues que te lo traigas tú. Entonces, hay una norma que me hace mucha gracia y me parece que tiene todo el sentido del mundo. Si tú estás dispuesto a compartir tu depósito, entonces tú podrás usar también el de otra gente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un depósito y necesitas mover tu vino, porque vas a hacer cualquier operación, claro, en principio necesitarías llevarles dos depósitos para poder hacer los trasvases de uno a otro. ¿Qué sucede? Que como hay muchos proyectos a la vez, siempre sobran depósitos. Entonces, si tú estás dispuesto a compartir el tuyo en un momento en el que el tuyo esté vacío, pues el tu vino lo pueden pasar a otro y así se puede hacer. Si tú quieres que tu vino solo esté en tu depósito, entonces deberás llevarles dos para que se puedan hacer los movimientos. ¿Quién hace los trabajos en este lugar? Quien quieras. Si quieres, los puedes hacer tú o si quieres, te los pueden hacer ellos. Oye, que un día no puedes ir por lo que sea. Les llamas, mira, hazme el favor, hazme esto, hazme lo otro. Encantados, no hay ningún problema. Que tienes algún ahí... Ellos están ahí para ayudarte en lo que sea. Entonces, en este sentido, tanto si eres un profesional del ramo, como es mi caso, que me dedico a esto, como si eres alguien que tiene muy poca idea, pues es que es el lugar ideal. Este tipo de lugares son muy y muy interesantes. Además, ¿qué cantidad de vino se debe hacer en estos lugares? Es la que quieras. Mira, hay gente que está ahí haciendo 100, 200 litros de vino. Se puede hacer sin ningún problema. Hay gente que elabora una barrica, 225 litros de vino. He visto gente elaborando damajuanas de 35, de 50 litros de vino. Pero lo más habitual es rondar los depósitos de 1.000 litros, que pueden tener 700, 800. También hay gente que elabora mucho más. Hay gente elaborando 10.000 litros tranquilamente. Pero bueno, los volúmenes, pues el que quieras. En nuestro caso, hemos elaborado unos 800 litros. Y ya que estamos, te lo explico un poco, porque así también ves el proceso de cómo es elaborar un vino en un lugar de estos. Mira, mi amigo en un principio quería hacer un vino rosado. Y me dijo, oye, échame una mano y tal, como te he explicado. Un vino rosado de la variedad Merlot. ¿Qué pasa? Que es un viñedo que me encanta, sin labrar, con la hierba bien alta, completamente biodinámico, agricultura regenerativa, ya sabes, de los que nos gustan. Pero que este año no había podido atender conforme merecía ese viñedo, y la producción ha sido nefasta. Entonces, no lo podía llevar a vender a ninguna bodega, ha decidido elaborarlo para sí mismo. Nos pensábamos que iba a salir muchísima más uva. Entonces dijo, bueno, compramos dos depósitos de 1.000 litros cada uno. No son muy caros los depósitos así, de este tipo sencillitos. Los llevamos allí y vamos a hacer el rosado de Merlot. Y ya que tenemos dos depósitos, pues hacemos otro de una variedad blanca, para hacer un vino blanco, y tendremos un rosado y un blanco. ¿Pero qué sucedió? Pues que sacamos poquísima, poquísima, poquísima uva del Merlot, de la tinta. Así que el rosado, pues estuvo comprometido. Lo intentamos hasta el final. De hecho, vendimíamos el tinto, vendimíamos el blanco, salieron muy pocas cajas, pero el primer día de la bodega habíamos quedado para ir a prensar una mañana, un sábado por la mañana. Estoy ahí. Y tiramos todas las cajas manualmente. Primero las dejamos una noche en un camión refrigerador, como si fuera una nevera, para que nos bajara la temperatura. Esto ya nos lo ofreció la bodega. Y sí, estaba bien fresquito todo. Entonces, me ayudó el personal de la bodega. Echamos las cajas a una despalilladora para separar el grano de uva del raspón, la uva tinta, y cuando veo lo que ha salido, es que era ridículo. Es que ya era poca la uva en cajas, pero sin el raspón, y con ese mínimo estrujado y tal, y pasado por la bomba de pasta, cargado en la prensa, no había nada de uva. Entonces, no quedó otra, pese a que era una idea que en inicio no me entusiasmaba, que coger la uva blanca y mezclarla de entrada. Esto de mezclar uva blanca con uva tinta, bueno, hay denominaciones de origen que lo permiten, otras que no, en el vino natural es bastante habitual hacerlo. ¿Qué sucede? Salen buenos vinos, no pasa absolutamente nada, pero yo quería una gran intensidad aromática de fruta roja, de esos vinos que saben como a piruleta, a cerezas, a yogur de fresa, y claro, si lo mezclo con uva blanca, cada vez me va a costar más obtener esos aromas, pero no me quedó otra. En lugar de dos vinos, en el último momento, decidí que haríamos solo uno. Mezclamos la uva y la metemos en la prensa. Una vez la tenemos dentro de la prensa, no vamos a apretar directamente, porque queremos, acuérdate, me dijo mi amigo que quería un color bien subido, un rosado de un color potente, así que necesito macerar, necesito que los ollejos estén en contacto con el mosto para que lo vayan tiñendo y vayan cediendo su color. Lo dejé unas dos horas y media o tres en contacto, estaba a baja temperatura, todo bien controlado, yo iba viendo cada X rato, sacaba una copita, miraba el color, miraba qué tal, si subía mucho o no, y cuando ya obtuve un color con el que estaba contento, entonces decidí empezar a prensar. Como la prensa, eso sí, no era capaz de moverse estando llena y demás, porque tenía sus limitaciones, es una prensa muy pequeña, solución, coger una pala de plástico alimentario bien limpia y remover un poco la pasta para que esa maceración fuera toda homogénea. Una vez tuve eso, empecé a prensar. Y como era tan poca uva, ni siquiera me merecía utilizar un programa preestablecido de la prensa, sino que lo hice manualmente. Fui incrementando gradualmente la presión hasta que veía que la cantidad que iba soltando la uva era muy poca. En ese momento desinflaba la membrana, daba una vuelta a la prensa y volvía a apretar a una presión un poquito superior. Esto te lo explico así resumidamente porque no quiero enredarme con tecnicismos de cómo se prensa, de las presiones y demás. Pero básicamente yo iba controlando, iba catando ese mosto y fijándome en que no tuviera ninguna astringencia, ninguna dureza, que no se me enganchara mucho en la lengua, porque eso querría decir que estoy empezando a extraer demasiados compuestos de las pieles, que estoy apretando demasiado. Así que subiendo muy lentamente de presión e ir probando el mosto. A la que decidí que ya había suficiente, que ya empezaba a notar un poquito esa sensación en la boca, ahí paramos, había obtenido un rendimiento de prensa más que correcto, el color genial, un color muy, muy bueno y ya podíamos dar por acabado el prensado y pasar al siguiente proceso. En este caso, un desfangado estático. ¿Qué significa? Pues que con el prensado, la uva contiene polvo del ambiente, contiene trocitos, el mosto de pieles, trocitos de pulpa también, partículas sólidas que están en suspensión en el mosto. Y conviene dejarlo durante unas horas, un día, dos días, quieto para que todo eso vaya decantando al fondo. Y cuando se ha formado abajo del todo como una torta de ese material sólido que no nos interesa, entonces con una manguera bombeamos la parte superior a otro depósito y ya tenemos nuestro mosto limpio para empezar a trabajar. ¿Problema de este proceso? Dos problemas. El primero, puede arrancar a fermentar. Por eso debemos reducir mucho la temperatura. Pero ojo, cuanto más reducimos la temperatura, más lenta es la decantación. Así que hay que vigilar esto un poco y tenerlo en cuenta. Nosotros lo que hicimos fue bajar bastante, bajamos mucho, a unos 6-7 grados de temperatura, que eso es bajísimo, para un desfangado, y lo tuvimos durante dos días y medio. Alargamos bastante el proceso. Y luego, por otro lado, el mosto contiene unas cadenas de pectinas. Hay que imaginarlo como una cadena. Es una sustancia que tiene el mosto que va a dificultar que las partículas precipiten. Para eso se puede añadir unas enzimas que lo que hacen es romper estas cadenas y así permiten que el mosto libere esos componentes sólidos, deje de tenerlos en suspensión y decanten al fondo. Es una operación muy básica, muy típica, que se hace con todos los vinos blancos y rosados. Encimar durante el desfangado para que así decanten todos los sólidos. Hay otras formas de desfangar que no es esta, pero que ya son un poco más técnicas y elaboradas. Pero esta sería como la forma más simple. Entonces, a los dos días, dos días y medio, ya tenía mi vino en otro depósito. Estaba limpio. Era el momento de arrancar la fermentación. A mí me hubiera gustado, ya te digo, hacer una fermentación espontánea o buscar mis levaduras raras entre colecciones que tengo y levaduras congeladas y demás que he encontrado yo en restos de hojas, en uva, en el campo, en cualquier ambiente donde pueda rescatar levaduras. A veces voy buscando levaduras por ahí y tengo mi colección. Pero, ¿qué pasa? A mí, el encargo que me había dado mi amigo era hacer un vino comercial. Y un vino comercial se hace con técnicas enfocadas a eso, a tener limpieza aromática, a tener un perfil muy claro, a tener limpieza de color también, a evitar la oxidación a toda costa. Todos esos pasos, pues, enfocan en la dirección de obtener el vino que él me estaba pidiendo. Así que, tuve que usar una levadura comercial. Y, ¿cuál fue mi estrategia para escoger la levadura? Bueno, tengo relativamente pocos precursores aromáticos porque he tenido que mezclar uva roja con uva blanca. No es que no tenga, es que no tengo del tipo que yo quiero, que son para generar esa fruta tan roja, esa golosina casi en la copa. Entonces, voy a hacerlo de otra forma. Voy a hacerlo a partir de los aromas secundarios, que son los aromas que genera la propia levadura. Y para forzar la levadura que me genere muchos, ¿qué voy a hacer? Voy a escoger una levadura que ya me dé ese perfil. En este caso, una levadura que genera muchos ésteres, que es un tipo de aroma. Y, por otro lado, para que los genere, voy a conseguir, primero, tener el mosto muy limpio. Esta es una condición para este tipo de vinos. Segunda, la nutrición, más bien escasa. No le voy a dar mucho nitrógeno que comer a esta levadura. Y tercero, la voy a estresar con una temperatura de fermentación especialmente baja. Si consigo estas tres condiciones, puedo hacer un vino, lo que los enólogos llamamos, amílico. Es justamente este perfil que nosotros llamamos de piruleta, de palote, de chuchería. Esto se consigue de esta forma, un pequeño secreto profesional. Habría otros perfiles que se consiguen de maneras completamente distintas. Hay vinos muy aromáticos que se consiguen con otras técnicas. Pero, para lo que él me estaba pidiendo, necesitaba ir por ese camino. Así que, hidraté las levaduras. Esto se hace con agua que esté a unos 38 grados. En este caso, se ponen las levaduras dentro. Las levaduras es un polvo liofilizado, deshidratado. Se ponen dentro, se deja que se hidrate en 20 minutos y al cabo de esos 20 minutos empiezo a aclimatarlas. Esto es muy importante. ¿Qué hago? Las pongo en un cubo, pongo un termómetro dentro y le echo mosto. ¿Cuánto mosto? El que sea necesario hasta que baje la temperatura. Unos 4 o 5 grados. Eso sería lo ideal. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, he puesto para empezar 100 gramos de levadura, por decir algo, necesito un litro o dos litros de agua. Le pongo los dos litros de agua a 38 grados. 20 minutos. No más de 20 minutos porque esa levadura no tiene comida, no tiene nada. Pero es importante que esos 20 minutos sea solo con agua. A partir de ese momento empiezo a ponerle mosto. la cantidad para que no me baje mucho la temperatura. Recuerda, tenemos las levaduras a 38 grados y tenemos el mosto bien frío porque acaba de salir del desfangado. Entonces, al principio, con poquito mosto te va a bajar la temperatura mucho. Lo dejo 10-15 minutos. Veo que hay actividad, que hay un poquito de espuma, que algo se mueve. Al cabo de 10-20 minutos otra vez, termómetro y vuelvo a bajar la temperatura a 4 o 5 grados. Me vuelvo a esperar 10-15-20 minutos y otra vez un poquito más hasta que la diferencia entre el cubo y el depósito es de 5 grados. En ese momento me espero 10-15 minutos y ya puedo incorporarlo. Es hacer una aclimatación progresiva, no tiene más secreto que eso. Entonces, añadí las levaduras y a partir de ahí el proceso va rapidísimo con unas levaduras comerciales al día siguiente o máximo al otro y ya ves que eso está burbujeando a tope. Yo en general para este tipo de vinos dejo la temperatura que te diré a unos 17-18 grados el primer día y a la que veo que hay actividad bajo. Podría bajar a 15 y luego a 14-13. Ahí ya estoy forzando mucho. O sea, 15 es una temperatura baja, realmente baja para fermentar un vino así, 14 muy baja, 13-12 grados, cuidado porque está esforzando un poco la máquina. Yo poco a poco fui bajando y sí que llegué a esos 13-12,5 grados en algunos momentos. Hacia el final de la fermentación miro de subir un poquito la temperatura porque ya está más cansada la población y que me acabe. Cada día, a partir de ese momento, voy y miro con un termómetro. la temperatura porque tengo un serpentín, un equipo de frío que me controla la temperatura del depósito pero yo lo miro con un termómetro por si alguna vez fallara, no sería la primera vez y mido densidad también. Y así veo que, como ya te he explicado en otros vídeos, la densidad va bajando, la fermentación avanza. Para que veas un poco un proceso estándar, digamos, profesional que se haría en una bodega. ¿Qué es lo que hice a continuación? Del mosto había sacado una analítica completa, hice una analítica completa, vi cómo estaba de nutrición, de todas las distintas formas de nitrógeno que había en ese mosto y decidí complementar un poquito con cortezas de levadura para que la levadura pudiera comer porque está un poquito bajo de nutrición. Bueno, eso es un pequeño detalle. A partir de ahí me aseguré que la fermentación avanzar y cuando pasan han bajado unos 20-30 puntos de densidad añado bentonita. ¿Qué es esto de la bentonita? Bueno, la bentonita es un tipo de arcilla. Se le añade arcilla habitualmente a los vinos blancos, rosados. Esto se hace para estabilizar proteicamente. El vino contiene unas proteínas, el mosto, digamos, que a la que se produce alcohol en su interior se pueden insolubilizar y nos darían una turbidez como blanquecina en el vino. Entonces, esto lo quería evitar y para ello lo que hago es una clarificación con bentonita. Lo podría hacer más tarde, pero lo hago durante la fermentación porque todo lo que se haga durante la fermentación incide menos en el vino. El vino es como que se adapta mejor a esos cambios. Entonces, lo que hice fue ponerle 15 gramos por cada 100 litros de vino. Esta bentonita, esta tierra, la peculiaridad que tiene es que se infla muchísimo. Entonces, se pone la bentonita sólida en polvo, se hidrata con agua, se agita y se deja hasta el día siguiente. Se deja 24 horas o una noche a que se hinche bien. Al día siguiente se agita bien, eso es como una especie de lodo y ese lodo líquido se echa por encima del vino. Se homogeneiza todo bien ya sea removiendo de cualquier manera o con una bomba y ahí se deja actuar. ¿Qué hacen estas partículas de arcilla? Pues como están cargadas eléctricamente, las proteínas se unen a ellas, pesan bastante y se van al fondo. Por eso, llegado cierto momento de la fermentación, tuve que trassegar el vino. Eso quiere decir pasarlo de un depósito al otro dejando todos los bajos en el depósito que quedaba atrás para así librarme de ellos. ¿En esos bajos qué había? Bueno, las bentonitas con las proteínas y las levaduras muertas de esa primera mitad de fermentación, que es lo que llamamos las lías gruesas. Son unas lías que no me interesan tanto que queden en el vino. Esto lo hice en el momento en el que el vino estaba a 1010 de densidad, como digamos dos terceras partes de la fermentación hecha o un poquito menos. No bien bien la mitad, sino un poquito más de la mitad de fermentación hacia el final. Hice ese trasvase y ya lo dejé acabar en otro depósito. Ahí, pues me fui asegurando que todo acabara bien, yo iba catando cada día, iba midiendo densidad y temperatura y una vez creo que acabado de fermentar, ¿qué es lo que hago? Nada. Que la temperatura no se mueva y dejarlo una semana o 10 días, porque ahí aún puede haber algo de actividad, hay actividades enzimáticas que van más allá de las levaduras. Yo lo dejo y al cabo de esos 10-15 días le pongo la dosis de sulfuros o de sulfitos para protegerlo de contaminaciones microbianas y del oxígeno. Y ya, una vez tengo eso hecho, prácticamente puedo decir que mi vino se ha acabado o al menos que eso que tengo ahí, ese líquido, ya puedo llamarlo vino, ya no es un mosto. Pero, realmente aún quedan pasos por hacer, ese es el punto en el que estoy ahora. El primer paso es esperar un tiempo, porque el tiempo arregla muchas cosas del vino. Hace, por ejemplo, que hay muchos aromas que están ligados a otras moléculas y con la misma acidez del vino esos aromas se van soltando y cada vez es más y más expresivo. Distintos sólidos en suspensión van a ir cayendo y el vino estará cada vez más limpio y más brillante. En general, muchos factores del vino se van a arreglar con el tiempo. Más adelante veré si necesito o no alguna clarificación, alguna filtración. No creo, a mí no me gusta hacerlas, no hago muchas y realmente creo que en la mayoría de casos no es necesario si se dispone de cierto tiempo, porque pensemos que toda acción que hagamos sobre el vino estamos restando un poco también. Nunca conseguimos sacar del vino solo aquello que queremos, sino que nos llevamos lo que queremos y un poquito de lo que no, inevitablemente. Entonces, ¿qué más voy a tenerle que hacer? Voy a mirar si realmente con esa dosis de bentonita ha sido suficiente, si la proteína es estable. Esto se hace con unos análisis enológicos que haré dentro de un tiempo y esperaré a que llegue el frío. Con el frío hay unas sales en el vino que se van a insolubilizar y van a precipitar. Si no esperara al frío, si lo embotellara antes, ¿qué sucedería? Que cuando una persona metiera la botella en la nevera tendría ese primer impacto de frío y se formarían sales dentro de la botella. Que igual te ha sucedido alguna vez en alguna botella, has visto esas sales, se llama tartrato y no pasa absolutamente nada, no es algo malo, no es desagradable, no tiene sabor, no tiene nada, pero al cliente pues no suele gustarle que eso suceda, no le gusta ver que queda un pozo en la botella y por eso se provoca ese efecto en la bodega para que luego no suceda en botella. Pero vamos, no tiene mayor importancia ver que todo quede bien, ver que no haya ningún cambio durante todo este proceso, que pueden suceder muchas cosas, pero esperemos que no. Y ya lo último que nos quedará es decidir cómo sacamos el vino de la bodega. Que básicamente tenemos dos opciones. Si lo queremos a granel realmente no puede salir porque un vino a granel debe salir a otra bodega. Entonces, hay dos formas de embotellarlo. Una sería embotellarlo en botellas, lo que te estás imaginando, tapadas, con su etiqueta y demás. Y otra sería embotellarlo en backing box. Backing box son esas bolsas que van dentro de una caja y esas bolsas pueden ser muy pequeñitas, de un litro, de dos litros, de cinco, de veinte, de cuarenta, de cien, de volúmenes muy grandes. ¿Ves por dónde voy? O sea, si lo embotellas en un envase muy muy grande y ligero, pues se parece bastante a sacarlo a granel. Aunque legalmente eso no es sacarlo a granel, está embotellado. Pero bueno, esa persona luego podría vender el vino a granel en su casa si es que decide hacerlo así. Entonces, yo lo que intento con este vídeo es descubrirte que existen formas para que puedas hacer un vino. No solo la pequeña producción casera, artesanal para tus necesidades del año. Si quieres hacer algo más, puedes hacerlo y es sencillo. Si técnicamente tienes problemas, bueno, pues yo te echo una mano. Ya sabes, hay un montón de vídeos en el canal en los que te he explicado cómo hacerlo. Si tienes alguna duda me preguntas, pero si no, pues lo mismo que he hecho yo. hay enólogos con los que podéis consultar. Habla con las bodegas que tengas cerca. Ellos te echarán una mano, te dejarán. Seguramente vas a encontrar una bodega que te deje una parte de sus instalaciones. Igual, por tu zona, ¿hay alguna bodega, algún vivero de bodegueros de estos como los que hay por aquí? Es cuestión de preguntar, de informarse un poco y de que así te puedas adentrar en este mundo tan y tan fascinante que es el mundo del vino. Espero que te haya ayudado con esta información, espero que te haya abierto una puerta a la elaboración del vino y ya sabes, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!